Queríamos otorgar el premio a la Asociación Española de Red Infertiles. ¿Por qué? Pues por normalizar la fertilidad en la sociedad, por derribar los mitos que tanto daño hacen los pacientes, divulgando una información de calidad sobre la medicina reproductiva y por ofrecer un apoyo emocional y un asesoramiento a los pacientes que padecen infertilidad para que no se sientan solos, porque realmente es una enfermedad o es una patología que muchas veces te hace sentir muy solo. Pues la Fundación Ginamez quiere reconocer la labor de la Asociación de Red Infertiles con este premio a la divulgación de la maternidad, el quinto año que lo damos, y me parece que viene para recogerlo su presidenta Elena. Elena, si... Si haces un favor. Hola, muchas gracias a Fundación Ginamez y a Gineméz por darnos este premio que de toda la Asociación es un honor muy grande recibirlo. Hace ya cinco años que comenzamos a andar en la asociación, empezamos tres pacientes con infertilidad en reproducción asistida, que bueno, estábamos viviendo la enfermedad en soledad, sin poder compartir todo lo que estábamos viviendo, ese dolor, esos nervios, y un día nos encontramos y fue un soplo de aire fresco. Fue soltar un poquito la presión que llevábamos encima. Entonces, tuvimos tan claro que era algo que teníamos que compartir y que hacer extensivo al resto de pacientes que decidimos crear la asociación. En un principio, nuestro objetivo fue apoyar y acompañar a las pacientes, pero con el paso de los años, pues la asociación ha crecido bastante y nuestros objetivos se han vuelto más ambiciosos. Al día de hoy formamos parte de la Asociación Europea Fertility Europe, en representación de España. Organizamos encuentros bimensuales en más de 13 ciudades españolas, lo que nosotros llamamos nuestros cafés de los sueños, que son encuentros para hablar y compartir. Vamos a, en dos semanas, organizar nuestra cuarta quedada nacional y somos una comunidad de más de 10.000 personas. Entonces, bueno, hemos crecido bastante. Nuestro objetivo a corto plazo es concienciar a la sociedad y mostrar lo que es la infertilidad, lo que una paciente vive y siente cuando está en este proceso. Y reconocimientos como este, pues hacen que estemos un pasito más cerca de conseguir este objetivo. Ser madre de un sueño es muy difícil. Es muy difícil por varias razones. Y una de ellas es la invisibilidad, que nadie sabe lo que tú estás deseando y lo que tú estás viviendo en ese momento. Pero también somos madres. Somos madres de cada ciclo, de cada esperanza, de cada pérdida, madres de cada ojalá sea este mes. Y bueno, este premio es de todas esas madres invisibles y de todas mis compañeras que cada día dan sus horas de manera voluntaria para que esta asociación no deje de rodar. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.